Del malo unicornio es una película animada disponible en la plataforma de Netflix, la misma tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos y además está disponible en audio latino. A mi parecer toca temas bastante importantes como por ejemplo la propia protagonista está un poco dudosa de su propio valor y de hecho se plantea que si figurando ser otra persona le va a ir mejor. Toca temas como que sucede cuando en un grupo de amigos a uno le va mejor que a los demás, que tan oscuro puede llegar a ser el mundillo de la fama y demás temas delicados. Pero a pesar de que ok por si no lo saben esta está inspirada no pasada al pie de la letra sino inspirada en un cuento infantil que es bastante bonito por si no lo han leído pues lo pueden encontrar. Tiene una cantidad muy breve de páginas, ok el cuento es infantil pero no siento que esta película vaya dirigida meramente a un público de esas edades porque Número uno los temas a tratar son bastante delicados, número dos hay una canción en específico que yo me quedé como ok que clase de humor es este Y la verdad, la verdad aunque la protagonista sea entre comillas una unicornio rosa con brillos estoy muy segura que al menos mi hermana pequeña no le hubiese encantado y probablemente a los 10-30 minutos hubiese decidido salir a jugar antes que continuar con la película. Entonces por ahí la balanza está un poco en ¿es para niños o es para un público mayor? Porque si bien es cierto el cuento es infantil, esta película no me pareció del todo. Bueno al inicio todo bien vamos a conocer a Telma nuestra protagonista la cual junto con sus dos mejores amigos siempre han intentado tener éxito con su banda musical y uno de los mayores sueños es llegar a una especie de Lollapalooza que se muestra en esta película. Los tres van a audicionar pero a Telma le entran los nervios y cuando finalmente decide salir al escenario pues le dicen Ah no, no, la verdad es que ni siquiera te atrevas a cantar ella la vocalista y ella como ¿pero por qué? No, es que de plano la apariencia que ustedes tienen no es algo que a nosotros nos interese. Y ella ¿pero qué tenemos? No, 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 gracias pero no gracias. Ni siquiera escuchan la voz que posee. Obviamente ella está muy triste y decepcionada, de hecho se plantea inclusive en si alguna vez llegara a alcanzar ese sueño o si mejor de plano lo deja a un lado. Hasta que un día hay un muchachito bastante descuidado que suele pasar enfrente de donde ellos viven y este muchacho siempre lleva algún cargamento que a él para nada le interesa tener el debido cuidado. Va pasando cuando se mete en un bache y salta algo de lo que va cargando que en esta ocasión son pinturas y brillantinas. Caen sobre Telma y ella termina repleta de pintura rosa y su cabellito color lila. Pero además ella anteriormente estaba jugueteando y se había colocado acá una zanahoria. Así que obviamente ¿qué apariencia tiene ahora Telma? Pues efectivamente la de un unicornio. Y al instante todo el mundo comienza a acercarse donde ella se encontraba con sus amigos en la granja y de hecho una niña llega y que si fotito y que ¡ah! eres un unicornio verdaderamente y ella le dice que sí porque acá los animales sí se pueden comunicar con los humanos. Y vemos el impacto de ¡ok! cantaba súper bien, tenía una banda pero a nadie le importó por su apariencia. Ahora que tiene brillos y colores más chillantes, ¡ah! ahora sí, mágicamente todo el mundo llegan como moscas hacia donde ella se encuentra. Y como ahora todo es tan fácil viralizar, pues efectivamente ella también se vuelve viral en todas las grabaciones y fotitos que le estuvieron sacando en ese día. Hasta que llega a oídos de una productora que es una leyenda pero actualmente ella ha perdido la vista. Esta señora ahora quiere ir a buscar a Telma pues para grabarle un disco musical pero no solo ella se interesa en Telma, sino que la ahora unicornia siempre ha estado idolatrando a una cetácea muy famosa. Que para Telma era como que ¡guau! la súper cantante y siempre está llenando estadios y siempre tiene unos fans que la quieren mucho. Pero detrás de, es una completa diva. Pero eso obviamente Telma no ve a través de la televisión. Resulta que el manager de esta cetácea, pues ella acaba de regresar de una gira y le dice, mira la verdad es que después de que tú acabas esa gira las noticias, todos los artículos acerca de ti son malos. Dicen que ya eres aburrida, que ya no encantas, que eres puro playback. La cetácea, como dije anteriormente, es una diva, se pone muy furiosa. Y ahora su manager al ver el video de Telma pues dice, uff, de aquí soy y quiere ir a buscarla también. Así que cuando la productora, la que no tiene visibilidad, llega finalmente donde Telma, ella sí quiere grabar con la banda como tal, que pues es Telma la vocalista y sus dos compañeros. Y obviamente Telma está como que, oh Dios mío, ha venido hasta donde yo estoy, pero usted no era que ya no trabajaba con nadie. Y la señora le dice, es que, o sea, estoy ciega, no sorda y obviamente quiero grabar contigo. Pero en el proceso, el manager de la cetácea llama a esta señora y le dice, oh, te tengo un trato. Este, ¿qué tal si yo trabajo contigo y con Telma? Las dos se llevan buena parte y yo las traigo acá, a la ciudad, para que todo sea mejor. La señora no quiere porque ella es un poco más tradicional y ella dice, si ya ustedes son una buena banda, al por qué irse a meter con este señor y como que no le genera muy buena espina. Pero Telma, como ahorita está, con sus ojitos como dos platos, de tanta emoción, de ver todo lo que le está cayendo de la noche a la mañana, le dice, no, no, pero ¿cuál es el problema? Aceptemos, aceptemos. Entonces el señor efectivamente envía a por ellas. Pero cuando Telma se sube al coche con el señor, él le dice a la productora que ella vaya con los dos amigos de Telma atrás y le lanza un proyectil haciendo que ellos no puedan continuar con Telma. Así que este señor le dice, ah, pues seguro es que ya te abandonaron. Ay, es que a tus amigos no pueden lidiar con esto. Ay, para que veas cómo son los amigos, para que veas quiénes son los leales y quiénes no. Ella está un poco triste, pero obviamente sí que todavía es de un verdad de todo lo que le está sucediendo. Y comienza a aceptar de todo sin enterarse que está firmando básicamente un trato con el diablo. Empieza a estar rodeada de fans. Ahora el manager, como es lo único que le interesa, es el dinero, 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 como don Cangrejo, pues le dice que mira, hay un caballo que se ha vuelto muy viral y cada vez sus números van en aumento. Tú deberías comenzar a salir con él, pues para generar más engagement. Y es como, pero ¿por qué querría salir con él? Que aquí es donde le digo que este caballo me desagrada bastante porque básicamente se hizo viral subiendo videos a las redes de él, regurgitando y luego vomitando. No sé si esto es apto o divertido tan siquiera para un niño, pero a mí no me agradó. Y pues efectivamente Telma accede, no por gusto al 100%, pero ella dice, bueno, si eso es lo que dice mi manager, voy a aceptar. Termina saliendo con este caballo que es bastante desagradable y juntos además no solo salen, sino que lanzan una canción. Una canción que también es bastante desagradable, donde básicamente hablan de cómo el caballo todo el tiempo está vomitando. ¡Excelente! La quisiera poner de tono de llamada en mi teléfono. Pero como todos sabemos, Telma comienza a sentirse sola y comienza a extrañar cada vez más a sus amigos y su verdadera esencia. Y cuando ella quiere pues también que se toquen las canciones, que se graben las canciones que ella tiene en su cuadernito de toda la vida, el manager le dice, ah no, para eso tenemos chat GPT. No, para eso tenemos el algoritmo y básicamente pues él con una máquina pues lanza una lírica que pues es la nueva canción que Telma va a estar lanzando. O sea, que acá pasión, sentimiento, profesionalismo, cero para Telma. Lo que hace que efectivamente ella se sienta cada vez más vacía. Pero ella acepta de cierta manera estas cosas porque el nuevo manager le dice como que, mira, tú accede a todo esto y verás como sí o sí yo te voy a hacer que cantes en el Lollapalooza, que no se llama Lollapalooza, pero por bien hace similar. Y como este es el mayor sueño que la protagonista tiene, pues sigue haciéndose de la vista gorda con tal de tener esa idea de que al fin lo va a poder lograr. Pero mientras sus amigos se sienten tristes porque ellos creen que Telma ha sido quien los abandonó, que de cierta manera pues sí fue así, también obviamente como todas las películas debe haber un enemigo. Y acá el manager no viene a ser el enemigo principal, sino que la cetácea. Recuerdan que Telma estaba muy encantada con esa maravillosa chica que en realidad es una diva, pues bueno, como a ella le está yendo mal, ahora el centro de atención y de hecho que comienza a estar en los números 1 en las listas es Telma y no la cetácea, pues la misma está furiosa, feroz y le dice a su asistente que busque la manera de sacar a Telma del camino. Y como pues este es el trabajo del asistente, comienza a buscar trapitos sucios de Telma que obviamente ya sabemos cuál va a ser el trapo sucio que van a revelar de Telma. La misma además también decidió en un punto decirle la verdad, Telma le dice a su manager que mire, es que la verdad yo creo que usted no entiende y pues la verdad yo soy falsa, yo no soy quien usted cree, yo ni siquiera soy una unicornio. Y él dice, ay amiga, la verdad es que en este mundillo no importa cómo seas en tu interior, sino cómo te veas, eso es lo que los demás van a ver y eso es lo único que les interesa. Así que tú tranquila, mientras nadie lo sepa, todo chido. Y fue un poco cruel, esa escena a mí sí me dejó como que, uh, triste pero real. Porque lo aceptemos o no, puede ser un fan de Chayang o un fan de alguno de los de BTS, pues estás más involucrado con cómo se ve, con qué dicen de y no con quién verdaderamente es la persona. Y es verdaderamente triste si nos pusiéramos en los zapatos de esa persona y pues acá, esa escena a mi parecer sí fue como que, ay, me tocó ahí un poquito de la fibra, un poquito el corazón. Pero pues bueno, ahora Telma ya, el manager le ha confirmado que efectivamente le ha conseguido un puesto en el Lollapalooza, pero que primero también ella tiene que ir a una premiación. Cuando ella va, pues obviamente sigue solita, pues ahí anda el caballo, pero no es como que la quiera, él también está trabajando por sí mismo. Y los amigos de Telma llegan a verla, la intentan llamar, pero ante toda la multitud ella ni siquiera logra enterarse que han llegado allí. Y en un momento cuando Telma está allí, como en los premios, el manager le dice, ay, debes ir a retocarte porque tu nariz está cambiando de color. Entonces ella va al baño y ve que la pintura se le está cayendo de la nariz y cuando utiliza un esmalte de uñas, creo que era para pintársela, pues obviamente este es el momento en el que la asistente de la cetácea está en el baño y le dice, como que ya descubrí esto, ya sé con qué hundirte. Y Telma, como de por sí ya tiene una vida bastante miserable para este punto, le dice, mira, por favor, ayúdame, no me zapees, no le digas al mundo que yo soy una farsa, solo yo voy a desaparecer y pues yo desaparezco, la gente se va a olvidar de mí y la cetácea pues puede volver a recuperar su puesto, pero no le digas a las personas que yo he estado siendo una farsa todo este tiempo. La asistente, que pues a fin de cuentas lo único que me interesa es sacar del camino a la protagonista, pues dice, está bien, debes de irte sí o sí, de lo contrario ya sabes que tengo algo con lo que amenazarte y efectivamente Telma se va, no se va directamente con sus amigos pues porque se siente como que allí ya no encaja y ahora acá en este mundillo tampoco encaja, no sabe si sus amigos aún la quieren como para de plano regresar y pues anda ahí vagando, todo el mundo la está buscando pero pues nadie ha hallado con ella. Hasta que llega un punto que finalmente ella ya se encuentra con sus amigos, surge lo del perdón, la productora la que perdió la vista pues aún quiere grabar con ella y a Telma se le ocurrió una idea y es que va a encontrar la manera, junto con la productora, van a encontrar la manera de llegar a Lollapalooza y dar el show, pero eso sí, ya Telma no quiere seguir siendo una falsa, entonces cuando ella junto con sus amigos llegan al show, ella llega y se presenta y dice, perdón, pero esta es la persona que yo soy, bueno, el animal que yo soy y todo el mundo se queda como que, ay no, Dios mío, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿no te queremos acá? Dicen, no, pero es que quiero que me entiendan y da un discurso bastante bonito de pues aceptación y tal y cuando al fin la escuchan cantar a pesar de la apariencia que tiene que anteriormente a nadie le agradaba, pues todo el mundo termina aceptándola a ella, a sus amigos e inclusive la cetácea también termina aceptando a Telma y como un cierre, pues la productora efectivamente aún quiere grabar a Telma junto con su banda y pues en resumidas cuentas, esta viene a ser toda la película, una película muy breve, que es cierto que pues tiene mensajes bastante agradables, bastante emotivos, bastante significativos, pero yo sigo preguntándome, como dije al inicio, ¿para qué público exactamente va dirigido? porque a mí como adulto, en muchos puntos me llegó a aburrir un poco tanta situación porque a veces era un poco infantil, pero en otros momentos yo decía, ok, parecía infantil, pero esto, esto y esto no me agradaría tanto que un niño o niña pequeña lo vayan a ver y como dije, también yo pensé que pues al estar inspirado en el cuento infantil pues creí que ibas a tener como que la misma sintonía pero ni de chiste, viene a estar tan adorable y encantador y como para bebés a como es el cuento infantil pero pues a fin de cuentas se va a convertir en una de esas películas que algún día vimos y rara vez volvamos a mirar a menos que la pasen en Televisión Nacional o algo así porque al menos yo por puro gusto no la volvería a ver y como dije, no sé si le voy a decir a mi hermana pequeña que tiene 9, 10 años, mira esta película porque tiene mensajes no sé si sigue siendo apta para ella y a mi hermana que es un poco mayor, 15, 16 años tampoco sé si le va a llegar a encantar del todo pues pues como dije, a veces es un poco ñoña a veces es un poco como bastante para adultos y a veces está como en la línea media pero bueno, mala mala no es para pasar el rato está bien de 5 estrellas le voy a dar 3 y pues básicamente esto vendría a ser todo por hoy y nos vemos en la próxima bye, chai